No se puede hacer el tamaño que va a ser real, porque es imposible. Lo que se hace es una proporcionalidad, la casa se lleva pequeñita, es decir, que se va en silla, en una mesa. Si esta mesa fuera igual que aquella, existiera una proporcionalidad. Lo que pasa es que tiene que ser igual, no puede cambiar la forma. Si se mantiene la figura y el tamaño varía, entonces sí hay una proporcionalidad. O sea, que no es simplemente el triángulo que se va a dar. Correcto. En la misma aplicación que va a publicar el máster, uno va a hacer un triángulo así, pero también puede ser abierto. ¿Verdad? Que ahorita vamos a hacer algunas aplicaciones que están por ahí, donde no existe un triángulo, sino que está abierto. Y puede haber más de tres veces, ¿ok? Al igual que puede estar cruzado así. ¿Ok? Que hay proporcionalidad. Entonces, es bueno recatar eso. O sea, acaso ahorita dicen, oye, pero no me explicas de eso. Y ahora me estamos dando vuestra práctica. Bien, caballero. Hay algo que queremos hacer. Ya vamos a utilizar la parte que corresponde. Encontrar que en una de estas partes hay un compañero, coronado, ¿qué se llama? Se va a hacer. Que no es muy importante porque están entregándoles. El mariposo equipo que el Ministerio de Educación está entregando. Aunque es una cosita que no están. Así no va a perder el tiempo que lo que están. Pero bien, gracias. No. Caballero. Aquí en esta demostración vamos a utilizar lo que yo necesito que ustedes sirvan por los conceptos freios porque lo vamos a matar rápido. Es lo siguiente. Fíjate, en un triángulo cualquiera. En este caso, habla de algo de algo de algo, pero es cualquiera. Fíjate, se cumple el teorema fundamental del triángulo que va a pedir todos sus años 180 grados. ¿Ok? Entonces, fíjate. Aquí en esta línea, por conclusión, lo he puesto ahora, ya por el triángulo de C. Entonces, si trazamos una línea paralela, fíjate, paralela a ella. ¿Ok? Entonces, se va a cumplir que por el teorema de la Z, se estudiaron bien los videos que el profesor puso. En este ángulo, que está acá, para el mismo teorema, la letra masculina que tú puedes utilizar en este ágito, que como ya se escribe Gregorio, pasa acá. Y fíjate que acá, tú has completado, has completado un ángulo llano, eso tú sabes, desde chiquitito, que eso vale 180 grados. Otro concepto que necesitamos rápido, tener, ya tú lo sabías, pero a veces también tienes que lo recuerdes, es que en un triángulo isósceles, atención, la base, estos angulitos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Bien, y llega otra cosita, pero ya, esto no se está bien, igual está mostrado. Fíjate, vamos a hacerlo acá. ¿De acuerdo? Se está viendo bien. Se ve. Entonces, mira, hacemos este círculo. Imagina que es un círculo perfectamente renombo, si no lo está viendo porque tu imaginación está mal. Fíjate. Trazamos el diámetro por acá. Entonces, aquí está, para estar atorno, no más, puede ser cualquier detalle, te recomiendan. Aquí. Bien, aquí. Aquí está la cera, para estar atorno con tu grafio de allá. Aquí está su centro. Es decir, cualquier triángulo que se forme con estos puntos, va a ser un triángulo retángulo. Es decir, que aquí va a valer 90. Pero tú no lo sabes que vale. Lo que tú sabes, sí, es que desde aquí, en ese diámetro, y va a dar dos veces el grafio. Es decir, que esto sí va a ser el grafio, ¿de acuerdo? Y esto también va a ser el grafio. Fíjate, cualquier punto o segmento que yo trace, el centro hacia algún punto de la circunferencia, también va a ser el grafio. Entonces, trazamos por acá, fíjate, convenientemente, porque aprovecha de la situación y dispara el trafico a él. Esto sí, no vale. Estamos en el segundo grafio. Bien, entonces, tranquilito, tú dices, ah, pero voy a utilizar los dos conceptos que tengo, los conocimientos precios, rapidísimo, y dice lo siguiente. Dentro de ese triángulo, tiene que valer 180 grafios. Gracias, lo sumo todo. Pero fíjate, hay otra cosita, fíjate que ha igualado, pero se le pone igualando, ¿no? O sea, que si tú tienes dos triángulos, la semejanza es bueno, aprovecha tú para que, dame. Fíjate, si tú tienes que esto vale, ah, el otro triángulo, eh, gigante, bueno, no tiene que ser gigante, tiene que ser igual, un verso, para allá. Fíjate, esto vale, ah, entonces, este ángulo que está acá, que está opuesto, el tamaño de este, porque no ya se escribe que es el próximo, va a ser igual. Entonces, ok, fíjate, lo que quiero que tú observe en este caso es, que cuando tú observas un lado que tiene la misma medida, en otro triángulo, entonces esos ángulos lo van a hacer. Igual. Entonces, para acá, fíjate, aquí, observa, vamos a colocarme una letra, llega para que no se sientan mal, vamos a hacer esto. O sea, esto, fíjate, vamos a poner acá, alfa, frente a ti. Alfa. Alfa. Entonces, ya ya para acá, que si está observando, también que esta medida mide, lo mismo, le hemos puesto, alfa, ¿no? Entonces, del otro lado, o sea, de dos formas de hacerlo, fíjate, aquí también tú tienes un radio, ¿sí o no? Y a esta medida, dentro de este esquema, le hemos puesto, alfa, ¿sí o no? Alfa. Para estar atoma, ya no quiero ver, ¿no? Entonces, acá, fíjate, de frente, de allá para acá, ¿qué hemos visto? ¿Qué mide? Lo mismo. Claro, entonces, ¿qué corresponde a Dios mandar acá? Alfa. Ok, entonces, ya que yo tengo los cuatro ángulos, todos los ángulos abarcados, y por este esquema que hemos puesto acá, ¿cuánto tienen que medir todos esos ángulos? 180. 180. Entonces, ya el problema sale solito. Vamos a ver, ¿cuántos alfas tenemos? Un alfa por acá, otro para acá. Son tres y cuatro alfas. Y todo eso tiene que darte? 180. 180. Alfa se queda solo, momentáneamente. Bueno, y este 180, manda a dividir este cuatro. Y solito, tú sabes que 180, si no sabes cero, ¿cuánto va? Cuando empiezas a sacar mitad, no sé en eso, mitad de cuatro, dos, mitad de 180, por acá, mitad de dos, uno, mitad de noventa, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco entre uno, ¿cuarenta y cinco? Cuarenta y cinco. Entonces, la respuesta me está ahí, cuidado, tomarte cuarenta y cinco. Fíjate, ¿te interesa saber cuánto vale B? Ok, entonces B, ¿cuánto vale B? Es igual a dos veces. A ver. Vale. Entonces B, solito por acá, es dos por alfa, pero alfa vale cuánto? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Entonces acá, dos por cuarenta y cinco, ya lo saben. Noventa. Noventa. Entonces siempre, pero si esto lo ponemos para allá, también te va a dar el noventa, cualquier punto. Hay otra forma que utilizando este concepto de isóscere, ya, para que no sea, no coloque, no sea alfa. O sea, puede utilizar otro sabidurito y sale igual. Pero eso, como tú sabes que es interesante, es más interesante todavía hacerlo con mis socios, que como yo me hagan aprovechado, ¿verdad que tal? Y llamarle, cada vez que tengo un esquema, la misma medida, entonces ese mismo, corresponde a ese mismo ánimo. Para que salga más fácil, más flexible. Ahora, ¿alguna duda, incoherencia, sospecha, enumbra? No. Se lo todo clarito. Vamos a ver si se lo todo claro o no se entendía nada. Veremos una práctica, ¿verdad?